Bien, hay algunos principios, algunas características en la Biblia que son propias para la mujer, porque así lo dice la Biblia, no porque a mí se me ocurre, sino que así lo dice la Biblia. Cuando Dios hizo al hombre, pues, dice que después de un buen rato, pues, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y le hizo una esposa. Yo no creo, sinceramente, que Dios hizo a Adán un bebé, un niño, no, lo hizo como un hombre maduro. Y cuando, pues, hizo a Eva, también la hizo así como una mujer madura, no fue una niña, no fue una adolescente, fue una mujer que tenía la capacidad, las características que vamos a ver hoy día aquí en la palabra del Señor. Ahora, para comenzar, quisiera que vayamos, por favor, rápidamente a ir de Proverbios, el capítulo 23, los versículos 25 y 26. Vamos a leer estos versículos y luego, entonces, tendremos un momento de oración. Muy bien, si usted ya encontró estos versículos, pues, entonces, léalo conmigo en voz alta, por favor. Y así, alégrese tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. A ver, otra vez, creo que la mayoría está buscándolo todavía, así que vamos a esperar un ratito, porque me gustaría que todos lo leamos a una sola voz. ¿Sí? Ahora sí. Ok, léalo conmigo en voz alta. Alégrense tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Oremos. Padre amado, una vez más estamos aquí en tu presencia, en este lugar que tú has levantado, para la honra y la gloria de tu precioso nombre. Y estamos implorándote para que hables a nuestros corazones. Hoy queremos dirigirnos de una manera muy especial a la mujer, queremos dirigirnos de una manera muy especial a las madres aquí presentes. Y rogamos tus bendiciones para ellas. Y rogamos también, oh Dios, que nos hables, así como ha de hablar a cada una de ellas. Imploramos, Padre Celestial, por las que no han podido venir ni al primer culto ni a este culto. Y rogamos para que tú sigas haciendo este día muy especial para ellas. Te lo imploramos en el nombre, Señor Jesús. Amén. 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 Aquí en el Perú generalmente no tenemos estadísticas. Y las estadísticas que a veces encontramos, o los datos que a veces encontramos, son más bien datos que ya han pasado el tiempo. Por ejemplo, las estadísticas que les voy a dar, o los datos que les voy a dar, son del año 2015, o sea, dos años atrasados. Sin embargo, pues todavía nos llama un poco la atención, o al menos nos hace ver lo grave que es la situación de lo que vamos a estar hablando en esta ocasión. En otras palabras, según, pues, estos datos, en el año 2015, cada 15, o perdón, cada día, cada día, 15 niñas entre 11 a 15 años se convertían en madres. Otra vez, en el año 2015, cada día, 15 niñas entre 11 a 15 años se convertían en madres. Diríamos también que en el mismo año, podemos encontrar el siguiente dato. 1,538 niñas entre 11 a 14 años se hicieron madres. Y el mismo año, 3,750 niñas de 15 años se hicieron madres. Ahora estamos hablando de dos años atrás. La situación no ha mejorado, la situación ha empeorado, porque las discotecas no han disminuido, las discotecas siguen creciendo. Los lugares de diversión, especialmente para adolescentes, han aumentado enormemente. Hay niños de 11, 12 años que salen de su casa en la noche y no vienen sino hasta las 3, 4 de la mañana totalmente embriagados. Hemos visto chicos por aquí en Salamanga, así más o menos de esa edad, sentados en la vereda, totalmente embriagados. La pregunta que nos hacemos es, ¿dónde están los padres de estos chicos? Porque son niños todavía. ¿Dónde están los padres? Mire usted los resultados, es decir, cuántas madres infantiles, ni siquiera juveniles, sino infantiles hay en nuestro país como consecuencia del tipo de vida que esta niñez está viviendo en la actualidad. Otra vez la pregunta, ¿dónde están los padres? Porque hay que recordar lo siguiente, la primera autoridad que Dios pone sobre los niños son los padres. La primera autoridad no son los maestros en el colegio, no son los maestros de la escuela dominical, no es el pastor, no son los líderes de la iglesia, son los padres. Y yo les aseguro que en este año estas cifras habrán aumentado enormemente, no han disminuido. Ahora, desde luego, no son buenas noticias para un día de la madre, pero vale la pena que las mencionemos. Para que podamos dar gracias al Señor por las madres cristianas que cumplen estrictamente con el rol que Dios les encargó. Y para ellas especialmente. Feliz día de la madre. Por otra parte, también podríamos decir que hay que reconocer lo siguiente. Tenemos un enemigo. Tenemos un enemigo que es el enemigo de Dios y el enemigo del hombre. Y diríamos que el propósito, lo que más quiere hacer este enemigo común, enemigo de Dios y enemigo de nosotros, es destruir la creación, los planes de Dios, especialmente para con la humanidad. Y yo le digo a mis queridos hermanos que a eso la Biblia misma y nosotros comúnmente le llamamos la corriente de este mundo. Es decir, son las formas como la gente vive y la gente se involucra y le gusta hacer esto, le gusta hacer aquello y lo hace y no le importan los resultados. No le importan las consecuencias, le importa disfrutarlo. Y a veces algunos padres pues ingenuamente o cobardemente lo que han dicho es bueno, es su vida, déjala disfrutar. Y ahí están las consecuencias. Qué importante más bien es que nosotros como cristianos podamos recurrir a lo que dice la palabra del Señor. Y la Biblia respecto a este enemigo llamado el diablo nos dice que como ladrón su afán es destruir, matar y arruinar los planes de Dios o hurtar los planes de Dios. Si usted quiere puede abrir su Biblia en el libro de San Juan capítulo 10 y el versículo 10 y subrayar este versículo. Pero dice que los planes de él, su afán de él como ladrón es hurtar, matar y destruir. Si usted analiza la vida de estas estadísticas pues usted va a encontrar que esos niños ya arruinaron su vida y es más todavía no solamente han arruinado su vida han arruinado también su futuro. Muchos de ellos no podrán estudiar. Muchos de ellos tendrán que dedicarse pues a criar a un niño y no a criarlo bien a criarlo mal. Así que qué importante es que entendamos nosotros que hay un enemigo que está tratando de destruir todos los planes de Dios respecto a la humanidad. Tú y yo como cristianos tenemos entonces que considerar esto y desde luego a orar mucho y enseñar la palabra del Señor para que nuestros hijos o nuestra familia pueda hacer las cosas bien. Ahora recurrimos o hemos recurrido al libro de Proverbios ¿por qué? Porque en primer lugar el libro de Proverbios está o es una lista grande de breves dichos o máximas o refranes son dichos son pensamientos o refranes que los encontramos ahí en la palabra del Señor y cuyo propósito principal es pues hablarnos de la vida y de la conducta humana. Por eso es que cada vez que tenemos la oportunidad de conversar con un joven le recomendamos lee el libro de Proverbios lee el libro de Proverbios no vas a encontrar ninguna historia ahí tal vez no encuentres tampoco un dato preciso respecto a doctrina en este libro sin embargo pues hay pensamientos pensamientos que Dios los ha puesto en su palabra para dirigirnos para guiarnos en lo que se refiere a la conducta humana especialmente la conducta del creyente por lo tanto estos libros digo estos Proverbios deben ser leídos deben ser también meditados y aplicados a la vida aplicados a la vida si no has leído hasta ahora y leído el Proverbios te invito léelo léelo con mucha oración léelo despacio no estás apurado recuerda que son principios que Dios ha puesto ahí para ayudarte en el desempeño en el desarrollo de tu vida ok entonces teniendo en cuenta esto vamos a ir rápidamente a leer algunos versículos donde encontramos estos principios que mencioné al comienzo vamos a leer Proverbios capítulo 1 y el versículo 8 Proverbios capítulo 1 y el versículo 8 y leemos así oye hijo mío la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre subraya este versículo por favor especialmente esa parte que dice la dirección de tu madre ahora al comienzo dije que quería dirigirme especialmente a las mamás y es cierto es verdad quiero dirigirme principalmente a las madres aquí reunidas sin embargo de todos modos quisiera hacer mención en lo siguiente si hay señoritas en nuestro medio adolescentes aquí en el salón en esta ocasión pues te invito a poner atención a lo que vamos a decir o a lo que acabamos de leer porque de todos modos si estás en crecimiento un día Dios te va a bendecir con una familia propia y tendrás tus propios hijos y esta es tu responsabilidad la que acabamos de leer ahora de repente usted dice ya yo no soy una bebé no soy una niña no soy un adolescente ya soy abuela y entonces usted pensó que ya estos versículos nada tienen que ver con usted no es así porque de todos modos si no vives con tus nietos los tendrás cerca de una u otra manera y es tu responsabilidad como mujer cristiana aplicar la palabra de Dios en la vida de esos bebés o de esos niños son tu familia son tus nietos son tus hijos y por lo tanto es importante que les puedas aplicar la palabra de Dios en la vida de esos niños por lo tanto como puede ver toda mujer que está aquí en esta ocasión debe agarrar estos versículos y ponerlos en su corazón como dije como en el caso de los proverbios pues aplícalos a tu vida y ponlos en práctica porque tienen mucho para ti especialmente para tu vida social ¿si? ok entonces la primera cosa que encontramos aquí es que una mujer una mamá debe dar ¿qué? dirección en la vida de sus hijos dirección en la vida de sus hijos ahora que importante lo que acabamos de leer porque cuando estamos hablando de darle dirección pues estamos hablando de llevar a algo por un rumbo que nosotros consideramos que es el correcto la semana pasada les ilustré la vida de Moisés con el caso de un árbol que tal vez es azotado por el viento y cada vez se va inclinando más y más si el dueño del árbol no considera ese árbol entonces no va a hacer nada por él sin embargo si lo considera y dice que ese es su árbol y lo aprecia mucho ¿qué va a hacer? va a tratar de enderezarlo y va a ponerle una guía algo para que el viento no lo vuelva a doblar igual también con lo que se refiere a la vida de nuestros hijos hay árboles que ya crecieron así echados por mucho que hagas pues no podrás hacer nada ahí estarán la única manera sería matarlos ok pero en el caso de los que todavía tenemos oportunidad de guiar la vida de los pequeños lo que tenemos que hacer es guiarlos y la responsabilidad mayor cae sobre la mamá ahora ¿por qué? pues encontramos algunos datos en la palabra del Señor que nos muestran que es la primera persona que tiene el privilegio de hacer esto guiar la vida de sus hijos por ejemplo hemos venido estudiando la vida de Moisés junto a ¿quién pasó los primeros cuatro años de su vida Moisés? ¿de quién aprendió las enseñanzas o el rumbo de vida que Moisés tomó a partir de los cuarenta años después de haber estado treinta y seis años en el palacio de faraón en la universidad más grande del mundo entero en aquel entonces Equipto para los cuarenta años Moisés retornó a esos principios ¿quién le enseñó? su madre recuerda lo que dice la palabra del Señor instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará así que mi querida mamá que importante es que enseñas a tus hijos o perdón que dirijas la vida de tus hijos te te pongo otro ejemplo Salomón es el que escribe este libro de proverbios al menos la mayoría y lo que sucedió con él es que cuando Bexabé supo que estaba embarazada pues entonces llegó a un trato con David y David entonces le ofreció a Bexabé que cuando crezca este niño él iba a ser el próximo rey de Israel por eso es que cuando David ya estaba anciano Bexabé se acerca a David para decirle pues tú lo prometiste tú vas a cumplirlo y entonces David cumple pero Bexabé sabía que su hijo iba a ser el próximo rey de Israel así lo había prometido David ella sabía que su hijo Salomón iba a ser el próximo rey de Israel y entonces que hizo Bexabé dirigió la vida de su hijo para que sea el próximo rey de Israel dirigió su vida de tal manera que cuando Salomón ya era mayor pues él inclusive sabía de quien depender se acuerdan que un día Dios le dijo Salomón pídeme lo que quieras y Salomón lejos de pedir riquezas una vida perdurable o quien sabe que cosa que le dijo quiero sabiduría para gobernar este pueblo quien lo dirigió en esos principios su mamá y le digo eso porque según el libro de Proverbios también el capítulo 31 si usted tiene por favor búsquelo Proverbios capítulo 31 y mire lo que dice el versículo 1 palabra del rey Lemuel que es Salomón la profecía con que le enseñó quien su madre Salomón nunca olvidó eso que su mamá dirigió su vida para ser el próximo rey de Israel ahora de repente usted dice ah pero bueno en este caso pues de esa vez sabía que iba a ser el próximo rey sin embargo en el caso nuestro no sabemos si de repente cuando sea más grande quiere ser pues que médico o quiere ser ingeniero o quiere ser arquitecto o quiere ser bombero o quiere ser policía no sabemos y de repente como puedo dirigir la vida de mi niño si no sé que va a ser bueno no estamos hablando de profesión en el caso de Salomón es una excepción sin embargo pues lo que nosotros sabemos es que somos hijos de Dios y Dios quiere que tus hijos sean hijos de Dios y Dios quiere que tus hijos siendo hijos de Dios le adoren a él Dios quiere que tus hijos le adoren a él y le sirvan con su vida y con cualquier cosa que cualquier profesión que ellos hayan escogido en la vida y eso si tú puedes dirigirlo desde pequeñitos dirigir su vida para que acepten a Cristo como salvador personal durante esas últimas últimas semanas creo que hemos repetido ya varias veces esto que eso de llevar los pies de Cristo a un niño no debe ser el privilegio del maestro de escuela dominical no debe ser el privilegio del pastor debe ser el privilegio de la mamá o del papá principalmente de la mamá ¿por qué? porque es su privilegio ahora que es importante mis queridos hermanos que entendamos esto que estamos hablando de algo que nosotros sabemos y si no lo estamos haciendo así pues entonces estamos desobedeciendo al Señor Dios quiere que le adores desde luego que Dios quiere que le adores y tus niños deben crecer sabiendo que Dios quiere que tú le adores o que ellos le adoren en los principios de esta iglesia hemos puesto la iglesia evangélica bautista la mamá que existe para en primer lugar que adorar a Dios todo niño lo bebé en la cuna deben comenzar a entender eso todo niño debe saber que su vida aquí en esta iglesia es para adorar a Dios las canciones son parte de nuestra de nuestra alabanza de nuestra adoración estamos hablando de adorar de una vida que lo entiende a él que le sirve a él desde pequeños deben adorar a Dios deben vivir para Dios y algo más debes pensar que cuando tu hijo crezca debe ser un hombre que sirve al Señor una mujer que sirve al Señor y desde pequeñito debes comenzar a orientar su vida al servicio a Dios te acuerdas cuando aprendió todas esas cosas Timoteo cuando era niño y mira en la vida de Timoteo al menos las tres generaciones la abuela la mamá y Timoteo cada uno cumpliendo con su responsabilidad de guiar la vida de Timoteo oh hermanos que importante que entendamos eso así que mi querida mamá eso es lo que dice la palabra del Señor para ti mi querida señorita todavía de repente no tienes planes para contraer matrimonio pero el día que el Señor te lo permita hacer pues ese es el trabajo que tienes que hacer si Dios te da hijos mi querida abuelita que de repente piensas ah ya los hijos ya salieron del nido y no nada tengo que ver pues seguramente vas a amar y cuidar a tus nietos de una u otra manera esa es tu responsabilidad guiar darle rumbo a la vida de tus niños el tiempo no nos gana y hay mucho todavía para decir pero la segunda cosa que me gustaría que veamos es que aparte de darle dirección a la vida de un bebé o de un niño también Dios te ha dado el privilegio y la responsabilidad de dar o poner en el corazón de un niño buenos sentimientos mira por favor lo que encontramos en el capítulo 4 y el versículo 3 proverbios capítulo 4 y el versículo 3 mira lo que dice aquí la palabra del Señor cuando yo era pequeño y vivía con mi padre cuando era el niño consentido de mi madre ahora yo estoy leyendo de una versión voy a leer directamente de la palabra digo de mi biblia capítulo 4 y el versículo 3 dice porque yo también fui hijo de mi padre delicado y único delante de mi madre hay distintas versiones de la biblia y casi la mayoría de ellas apuntan hacia lo que acabamos de mencionar es decir lo que todo ser humano necesita es cariño lo que todo ser humano necesita en su vida especialmente al inicio de su vida es disfrutar de abrazos de besos de caricias eso es ¿qué? cariño si de repente tú ves por ahí algunas personas adultas que no se inmutan para nada frente a la ternura de un bebé es porque de repente nunca recibieron cariño y su mamá tal vez estaba tan ocupada en otras cosas que nunca supo darle cariño yo te animo mi querido hermano en el Señor Jesucristo dar cariño no es solamente para los bebés es importante que todo ser humano reciba cariño para poder dar cariño porque no podemos dar lo que nunca hemos recibido en el primer culto les conté a los hermanos de una experiencia que tuve en el seminario bueno siempre nos ha gustado contar algunos chistes hacer algunas bromas y reírnos importante reírse en la vida así que pues así hacíamos siempre con los compañeros del seminario pero teníamos un compañero que nunca reía de verdad los demás nos reíamos a carcajada pierna suelta nos reíamos pero nuestro amigo estaba ahí mirándonos como si fuéramos locos porque nos reíamos más o menos después de 3 4 meses me acerqué a él y conversando un poco le pregunté ¿por qué no reía? si era un problema de repente de una enfermedad o algo y él me contó de que cuando era pequeño lo pusieron en un colegio donde el profesor tenía un rostro muy fuerte muy duro y él decía que la risa es para las mujeres y por supuesto él se consideraba muy varoncito y por lo tanto no reía ahora pues conversamos bastante y le mostré con la palabra del señor que hasta Dios ríe y entonces después de eso pues el hombre como que fue entendiendo y quiso reírse con nosotros pero no sabía reírse a veces nos causaba risa la forma como él intentaba reír porque convulsionaba no se reía no soltaba carcajadas eran convulsiones lo que soltaba porque no sabía reírse ahora después de un tiempo ya por supuesto de repente era el que más reía ahí en nuestro medio pero lo que quiero decir es que si no sabemos cómo hacerlo nunca vamos a dar cariño necesitamos recibirlo necesitamos disfrutarlo gozarlo para poder darlo también a otros la semana pasada creo que fue que les mencioné a las mamás hablando de la vida de Moisés que tú tienes un tiempo que es especialmente tuyo para poder enseñarle a tu bebé y es cuando estás lactando qué mejor tiempo para acariciarlo qué mejor tiempo para revisarlo para ver si tiene por ahí un dedo de más o algo ¿no? qué mejor tiempo para poder conversar con el bebé es el tiempo de darle cariño pero no solamente al bebé a los grandes también yo todavía de vez en cuando por ahí abrazo a mis hijas y no lo hago todos los días pero disfruto abrazar a mis hijas qué importante es saber dar cariño ahora aquí lo que encontramos es lo siguiente estas niñas de la estadística de 11 de 11 13 14 o 15 años no han desarrollado en absoluto ¿verdad? físicamente están en crecimiento emocionalmente pues indudablemente ¿por qué se fueron a una discoteca? ¿por qué se entregaron en los brazos de un varón tan rápido? ¿por qué no hicieron respetar su cuerpo? porque nunca recibieron cariño yo les digo mis queridos hermanos en el Señor Jesús si tienes hijas mujeres abrázalas porque las mujeres deben saber desde pequeñitas cómo es el abrazo de un varón que las quiere y las respeta porque más adelante lo que va a buscar es eso que alguien la abrace es natural en la mujer y lo más probable es que si es una niña de 11, 12, 13 que está recién comenzando pues a ver despertarse en ella algunos sentimientos emociones o sensaciones pues rápidamente va a ser hurtada destruida derribada por el enemigo el diablo y las vamos a tener en esta lista que acabamos de leer así que mis queridos hermanos hágase la pregunta ¿qué puede recibir un bebé de sus padres niños? niños porque hasta de repente la mamá niña de 13 años todavía está jugando con un muñeco su bebé que llora de verdad oh hermanos que importante es que aprendamos a dirigir la vida de nuestros hijos y a darles cariño y para terminar vaya a Proverbios capítulo 6 y vamos al versículo 20 Proverbios capítulo 6 versículo 20 mire lo que dice aquí la palabra del Señor guarda hijo mío el mandamiento de tu padre y no dejes la ¿qué? enseñanza de tu madre la tercera cosa que encontramos aquí la palabra del Señor que debe hacer una mamá es ¿qué? darle enseñanza enseñanza ahora qué importante es lo que ya hemos dicho respecto a esa relación con el bebé con el niño que está en crecimiento sus primeros años primeros 4 o 5 años de su vida qué importante es pero la enseñanza según lo que encontramos en la palabra del Señor es pues darle una orientación en las cosas que el niño debe saber hacer conocimientos principios ideas que se debe dar al niño y que ellos deben aprenderlo a hacer en el caso de Bexabé ella quería que su hijo sea rey y le enseñó a ser un rey Salomón pues reconoce eso ya lo hemos leído en el libro de Proverbios también capítulo 31 pero qué importante es que hay otras cosas que tú mi querida mamá debes usarlas para enseñarle a tu niño ahora si se acuerdan el primer versículo que leímos está también en el libro de Proverbios y decía así alegrese tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos en otras palabras cómo podemos enseñarle a un niño con hechos con acciones es decir es bueno que tengamos tiempo de oración con ellos Carlitos Juancito vamos a orar pero a veces también las mamás se ponen a orar por todo el mes ¿verdad? y tienen oraciones súper largas y oran pues por fulano por mengano por sultano y el pobre chiquito que está haciendo ahí si no está cabeceando está durmiendo y entonces más bien lo que sería magnífico es que tu hijo aparte de orar contigo te vea orar que aprenda a orar porque tú oras que te vea orar que te vea leer la Biblia que quiera que tú le leas la Biblia porque tú la lees para ti que te vea hacer cosas para la gloria de Dios que el niño se dé cuenta que hoy día es domingo porque nos estamos preparando para ir a la iglesia porque mamá está preparándolo todo para ir a la iglesia que te vea preparándote para ir a la iglesia o hermanos hay cosas que de repente nosotros como seres humanos pues nos parece imposible pero hay que recordar que el bebé es como una esponja que todo lo está recibiendo todo lo está aprendiendo es el tiempo entonces de enseñarle es el tiempo de poner en ellos principios que van a durar toda su vida instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él yo le conté en el primer culto a los hermanos que vinieron que nosotros tenemos perritos en casa verdad y yo tengo en mi casa tengo dos y Adi en su casa tiene dos pero los perritos de mi casa así como los perritos de la casa de Israel de Adi no comen sino oran verdad mi esposa está sirviendo de la comida ellos están ahí mirando desde luego que se lamen pero están mirando mirando luego mi esposa le dice vamos a orar si se sientan y entonces mi esposa comienza a orar ya aprendió a orar por cines cortitas para los cansitos entonces ora y cuando ella dice amén ya los perritos están en su plato no comen antes de orar ahora hermanos si los perritos aprenden a orar antes de comer como no lo van a hacer sus bebés es cuestión simplemente de que les enseñemos podríamos hablar mucho de las enseñanzas que una mamá puede darle a su bebé o a su niño entre uno a cuatro años pero es valioso que lo hagas enséñale con tu comportamiento enséñale con tu forma de ser enséñale con tu forma de hablar porque recuerda lo que acabamos de decir son como una esponja tú hablas lisuras que van a hacer los niños tú reniegas que van a hacer los niños tú maldices que van a hacer los niños tú te burlas de las personas que van a hacer tus niños pues entonces como puede ver no estás sentándote con ellos para decirles haz esto haz esto haz esto pero les están mostrando que o cómo hacerlo lo negativo enséñale más bien a hacer lo positivo lo bueno lo correcto vamos a ponernos de pie por favor para terminar en oración inclinemos nuestro rostro vamos a orar padre amado muchas gracias por tus bendiciones gracias por tu palabra te alabamos dios de la gloria por dejarnos instrucciones tan claras gracias por las responsabilidades que nos das a cada uno de nosotros y te alabamos sobre todo dios por darle instrucciones tan específicas a las madres bendícelas en este día oh dios haz que sean atendidas de una manera muy especial y guárdalas para ti padre celestial y que estos principios de los cuales hemos hablado queden impregnadas en sus corazones en su mente y que lo pongan por obra padre celestial porque es tu palabra te lo rogamos en el nombre del señor jesús amén bien y